Retorna una diva de la actuación y la música. Vaya preparando un testamento donde dejo toda mi fortuna. María Mercedes Muñoz. Y aunque esté pensando en dejarnos en la calle cuando se muera, no lo va a conseguir. Y aquí te veo dinero, también muchas gracias, mucho sufrimiento. María Mercedes, estrenó hoy S630. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.